Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Susan Seagal, presidenta y CEO de la prestigiosísima America's Council, America's Society Council of the Americas, una de las instituciones que más hace en este país por la unificación de las Américas. Susan, un placer tenerte con nosotros. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Pues vamos a aprovechar tu presencia aquí primero. Hemos querido hablar de los grandes temas que ocuparán titulares y los que a lo mejor no ocupan, decía yo, pero deberían de ocuparlos en 2014. Y antes de entrar en esos titulares están los obvios, el crecimiento, la situación. ¿Cómo estás viendo América Latina en 2014? Mira, yo estoy bastante optimista, pero yo creo que el crecimiento al final de cuentas va a ser más o menos al mismo nivel de 2013. Puede ser que crecimiento, crecimiento en 2013 fue más o menos 2.6 por ciento, 2.7 por ciento. Puede ser que crecimiento para la región llega 3 por ciento, 3.1 por ciento, pero más o menos el mismo nivel que el año pasado. Sin grandes diferencias, ¿no? Sin grandes diferencias, sino que yo creo que hay algunos países donde yo tengo expectación de más crecimiento. ¿Cuáles son? Te iba a decir, ¿cuáles son los países donde tú ves más crecimiento y más interesante en 2014? Mira, yo creo que México. México este año, o el año 2013, estoy transformando desde 2013 a 2014. Sí, te unido a otro. Estamos viendo el principio, se puede. Yo creo que México creció menos de 2 por ciento en 2013. Y yo tengo expectaciones que México este año 2014 va a crecer más de 3 por ciento. Y eso está impulsado por las reformas, pero también por el crecimiento en los Estados Unidos. Está ayudando mucho. Muy importante el tema de las reformas, ¿no? Yo creo que no nos cansaremos de alabar o de repetir lo mucho hecho en solo un año, ¿no? Es increíble lo que ha hecho. Y no solamente el presidente Peña Nieto, que ha hecho un liderazgo formidable en México, pero también el Congreso, que en realidad... Sin duda. ...ha hecho toda la agenda reforma del presidente. No, hay que darle, como dices, muy bien su crédito, porque se está cada vez formando en México más una especie de pacto, no sé si muy formal o no, pero que va en la dirección correcta, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que hace reformas y la implementación de las reformas que nosotros creemos va a pasar en 2014, empezando en 2014, va a ser súper importante. En Brasil, que hay gente más... como más negativa, ¿cómo lo ves tú? Mire, yo creo que en Brasil tiene sus desenfíos y desenfíos grandes. Primero, yo creo que en este año no vamos a ver mucho más crecimiento que en el año 2013. Entonces, yo creo que hay muchos desenfíos por lado de inversión, reformas estructurales todavía Brasil necesita. Es muy difícil y muy burocrática todavía para hacer inversiones en el país. Y también hay una elección en octubre de 2014. Sí, eso te iba a decir. Es otro de los temas importantes, grandes temas de este año, es que va a haber muchas elecciones. ¿Alguna elección que tú creas que es especialmente importante en el sentido de que pueda cambiar la dinámica del país o no? No. Yo creo que lo interesante... Que eso es una buena noticia. Yo creo que lo interesante es que América Latina ha cambiado tanto que para mí es... Yo veo la continuación de los programas de todos los gobiernos, por lo menos los importantes en América Latina. Eso es tremendamente positivo y lo hemos comentado mucho en este programa, como esa es la gran transformación seguramente, que hay cambios de elecciones, cambios de partidos, pero el core del tipo de modelo económico no está... No está abajo de ninguna duda. Ninguna posibilidad de cambiarse de una manera fundamental. Yo creo que lo bueno de América Latina hoy en día es que las políticas económicas están en un sentido hecho, ¿no? Tenemos un camino. Claro, hay muchos países que necesitan más reforma. Sí, pero se ha alcanzado un grado de madurez muy importante, ¿no? Exactamente. Que no existía hace diez o quince años, desde luego, para nada, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero sí hay que ocuparnos de este tema, el tema de los tratados de la región, tanto entre países de la región como hacia afuera, con Asia, los que tú has estado y sigues estando muy involucrada. ¿Cómo ves esa situación? Yo lo veo bastante optimista, porque yo creo que dos cosas que son más importantes que nada en la región, primero, la Alianza del Pacífico, que es el tratado con México, Colombia, Chile, Perú. Eso es muy importante. Muy importante no solamente porque mira hacia Asia con el Tractado Pacific Alliance, sino porque está integrando más los cuatro países. Y, como tú sabes, no hay mucho comercio entre América Latina. Entonces, hacer tratados que impactan y que le dan espacio para crecer el comercio entre países de América Latina. Entre los propios países es muy importante. Es muy importante. Y sobre todo esos cuatro, o sea, en el caso de Chile, de Perú, de Colombia, de México, es como el tratado estrella en este momento, ¿no? Yo creo que es muy importante y va a tener mucho impacto en el mediano plazo y también en el largo plazo. Me están diciendo que nos tenemos que ir a una pausa. Obedezco, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos nos ocupamos de dos temas importantísimos en la región, las infraestructuras y la educación. Sigan con nosotros, Globo Economía. ¡Gracias!